¡Hola! El día de hoy te voy a hablar de mi escritor favorito, que obviamente no puedo no comprar un libro de él, porque es como, ah, Stephen King me lo tengo que llevar. Este es Writing the Bullet, montado en la bala. Está súper corto. Tiene 94 páginas. La letra está grande. Y algo que está leyendo este libro es que primero, miren qué pequeño, que primero salió en línea. Stephen King lo publicó en línea y después pues ya lo mandaron a hacer en físico. Yo soy completamente fan de los libros en físico. Yo no sé leer en línea. He leído. Pero no sé leer en línea. No me gusta. No me gusta la experiencia. ¿De qué va este libro? Es un joven que le va muy bien en su presente. Entonces este chavo, este, le llaman y le dicen, ¿sabes qué? Tu mamá está bien mal, tuvo una CV. Y él de que va, me voy contigo. Digo, me voy por ella. Y va camino al hospital, pero vive de una ciudad a otra. Entonces pide Raite. Y al primer, este carro que le da Raite. Bueno, aquí se dice Raite. ¿De dónde soy yo? Se dice Raite. ¿O será que le da como apoyo carretero? Lo lleva de un punto a otro punto. ¿Cómo le dices tú? Bueno, el chiste es que él lo apoya, ¿no? Y lo lleva. Al momento de que hace esto, él dice como que, ay, huele súper horrible. Que poca higiene tiene este sujeto. No, porque acepté. Y empieza a dudar un montón. Y tú dices como que, ay, pues sí. Como que qué miedo. Total, el chico se baja y se baja en un panteón. Le dice, ¿sabes qué? Aquí me bajo. No, pero tú vas a fulano aparte. Y dice, don't worry. Vive tu vida. Y si no, se baja y ve en unas tumbas el nombre de una persona en específico. Y se queda así como de que, ay, ¿quién será este? Ay, falleció bien joven, ¿no? Y ya como que se va haciendo ideas. Y vuelve a pedir como un aventón. Y se sube a un carro deportivo. Y al momento que se sube, dice como de que, ay, este sujeto se ve joven. Como de la edad. Huele medio raro el carro. Pero, pues, no. Es mucho mejor que huela a esto, a lo que olía el carro del señor. Y ya estando ahí en el camino, se empieza a dar cuenta que está como que medio raro este tipo, ¿no? Como que tiene costuras, este... Y se da cuenta que, pues, como que no está vivo. Le cuenta un poquito, así un poquito como a lo que va. Pero no da mucha información porque dice, hay que estar seguros. Total, era el muchacho del nombre de la tumba. Entonces, le dice así como que, ah, ¿sabes qué? Pues, yo sé muchos datos de ti. Sé que tu verdadero nombre es este. Tu mamá se llama tal. Hay una situación bien feita que te da pena recordar. Se la cuenta y él así como que, ¿qué onda? Y le dice, ¿sabes qué? Hagamos esto. Mira, yo ya fallecí. Y la neta, me voy a llevar a alguien. ¿A quién prefieres que me lleve? ¿A ti o a tu mamá? Hay que recordar que él va a ver a su mamá por un accidente cerebrovascular que tuvo. Así que, no te cuento más. Todo pasa súper rápido, súper rápido. Está bien padre el libro, bien padre. Si quieres leer Stephen King, creo que este es un buen libro para iniciar. Stephen King, a mí me encanta, yo lo amo, pero debo de reconocer que no todos sus libros son tan sencillos. Este es sencillito, es rápido. El hecho de que sea sencillo no quiere decir que sea malo, pero si no estás acostumbrado a escenas tan descriptivas o no estás acostumbrado como a cierto tipo de escritura, a lo mejor te cansa o no te agrada. Pero tiene novelas así cortitas y rapiditas, excelentes y muy buenas. Yo un día les contaré mi top de libros de Stephen King. Mientras, buenísimo. Nos vemos. Bye.